La Mesa Eléctrica 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 parte de su bancada. Sí, hay un pronunciamiento que es necesario y que tiene que saber el pueblo peruano. ¿Qué ha pasado? En razón de que nosotros, así como la bancada del bloque magisterial y de Avanza País, contamos con ocho parlamentarios como bancada. Sin embargo, no sabemos, no se nos explica del por qué se ha decidido en esa propuesta que se ha planteado en Junta de Portavoces para que en el caso de Avanza País presidan dos comisiones. Correcto. Igual número que ustedes. Igual número que nosotros. Y en el caso del bloque magisterial y nosotros, solo una comisión. No se ha explicado el por qué. ¿Qué cree usted? ¿Qué pasó? Bueno, son parte, puede ser porque son parte de ese bloque que se llaman democrático, que al final terminan más bien como un bloque antidemocrático, porque sí podemos decir, y esto más abona a nuestra oposición, de que esta mayoría parlamentaria gobierna con el Ejecutivo. Es parte del Ejecutivo. Nos hemos pronunciado... Vamos a ver el comunicado del pronunciamiento de la bancada del congresista Cutipa. Y está, se impuso un cuadro de distribución que excluyó el derecho parlamentario de las bancadas de Juntos por el Perú, Voces por el Pueblo y el bloque magisterial, que tienen ocho congresistas, igual que la bancada de Avanza País. Y a Avanza País le han correspondido dos comisiones. Hemos sido la única bancada que votó en contra de esta nómina autoritaria de distribución de comisiones ordinarias. Fuimos elegidos como congresistas para representar y elegirla para el pueblo y ninguna mayoría parlamentaria puede limitar ese derecho. ¿Qué más van a hacer además de ese pronunciamiento? ¿Qué es lo... digamos, ya la próxima semana van a comenzar a definir las presidencias? ¿Qué van a hacer? Mire, nosotros hemos... hoy por ser viernes... no esperábamos esto. Se está convocando a una reunión de bancada para el día lunes. Ahí tomaremos una decisión colegiada, una decisión en conjunto. Pero a través de llamada telefónica convenimos en hacer este pronunciamiento a través de nuestro vocero. ¿Y el bloque magisterial por qué no se opuso? Lo dejamos en suspenso. El bloque magisterial que le llaman la bancada miga, ¿no? Por supuesto. Y ha votado a favor de esta propuesta, como también la bancada nueva, bancada socialista. Somos los únicos que nos hemos opuesto a este tipo de distribución. Sin embargo, consideramos que no solamente debe quedar en el pronunciamiento y estoy seguro que el día lunes estaremos tomando algunas decisiones y medidas. ¿Usted con qué bancada llegó al Congreso? Yo con Perú Libre. ¿Qué pasó con Perú Libre? ¿Por qué Perú Libre, digamos, ya en el tercer año, iniciando el cuarto, vemos que se sigue dividiendo? ¿Usted sigue pasando de una bancada a otra? Ahora está en Juntos por el Perú. En Juntos por el Perú. Con los examigos, no Bermejo, que también renunció a Perú Libre y demás. Sí, es que hay una situación. ¿Qué pasó? Podrían decirnos que por qué cambiamos tanto, pero si hacemos un análisis, se van a dar cuenta que nosotros no hemos cambiado porque seguimos por la misma línea de izquierda. Pero se le eligió por Perú Libre. Sí, pero se nos eligió como representantes de pueblo y no como representantes del actual gobierno del Ejecutivo. Mire, quienes han cambiado más bien son los de Perú Libre. En este momento gobiernan con el Ejecutivo, por más que digan que no, por más que tuiteen, bueno, ahora es X, por más que digan que no, están sentados en la mesa directiva. ¿Con quién? Con Fuerza Popular. Están a gustos ahí, cómodos, se reeligen. Ya no es un partido político, sino es un clan familiar, ¿no? Es un clan familiar y que lamentablemente pareciera más bien que fuera la hacienda del patrón con los pongos, ni siquiera con sueños. Y esa es una de las razones por la cual nosotros hemos decidido no cambiar, sino estar en otra bancada que tenga los mismos principios, los mismos objetivos con los cuales nosotros ingresamos al Parlamento. Y juntos, tal vez con lo que criticaron tanto, porque usted habla de clan familiar y de Fuerza Popular, ¿qué se decía? Digamos, está el papá que fue presidente, o la hija que quiere ser candidata, el hermano también, que están en política y demás. ¿Cree usted? Sí, parece que ese es el sector que les gusta, ese es el grupo que les gusta. Pero nosotros hemos tomado la decisión, estuvimos luego en Perú Bicentenario, sino que, como sabrán, también empezaron a votar con el fujimorismo, a votar con el gobierno, se oponían a algunas interpelaciones, que no era más que la oportunidad de que un ministro llegue al Congreso para que explique en el hemiciclo, y a través de él, al pueblo peruano, de algunas interrogantes o de algunas políticas mal aplicadas. ¿Y qué cree que el votante de Perú Libre piense de su bancada? O sea, de la bancada por la que votaron. De la bancada de Perú Libre. Perú Libre, me refiero. No, pero si recorremos en diferentes provincias, se van a dar cuenta que es crítica y cuestionamiento. Y las próximas elecciones lo van a demostrar. En las próximas elecciones, el pueblo tendrá la oportunidad de cobrarles la factura. Cobrarles la factura con un líder que está prófugo de la justicia y no aparece. El señor Vladimir Serrón está cuánto tiempo libre y se hablan de versiones, de que está protegido por el gobierno, que la policía no lo quiere buscar, que no lo quieren contar y demás. Bueno, el Ejecutivo tiene, yo creo, la capacidad suficiente para hacer su trabajo. Pero ya tanto tiempo y no lo hacen. Correcto. En este cuarto año, ¿qué nos espera? ¿Qué espera al país de parte de este Congreso, de parte de C.O. Salguana, que está en la mesa directiva, y de todos ustedes? Miren, esperamos de que cambien las cosas. Ese es como una visión, como un objetivo, puede ser ideal, pero lamentablemente estos primeros pasos nos dejan mucho que desear, la forma que se está llevando, que no se diga. Y la gente se está molestando más. La gente se está... Ha visto lo que está pasando en varios lugares. Ha sido...